No sé si tu boca está besando a otro en estos momentos, en estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos se fueron con el tiempo Y me pregunto qué hubiera pasado si estuviésemos juntos, aún enamorados Y me pregunto qué hubiera pasado si estuviésemos juntos, aún enamorados Todavía yo te espero, y yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero, aunque yo sé que eso me puede joder Tengo tu foto guarda, tú y yo bailando cuando éramos menores de edad Te digo la verdad, desde el 14 y en la Navidad Y lo polvo en la parte posterior Del carro para los tiendos, en la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior, pero no como el primero Tú sabes que eso no se va a borrar Ahora me paso en el putero A otra persona no he podido amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguna se te para al lado Desde que te fuiste sigo trantornado Escuchando a Master Pee me siento down Si no tengo de tu piel down Te uso de llengo y no de la Chris Brown En el cerebro dando vueltas lo tengo mareado Cada vez quien por su lado Te uso de lleno y no de la Chris Brown